¿Cómo podíamos ser enjuiciados aquellos que nunca conocieron del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo podrían ser justificados? ¿Cómo podrían ser juzgados? ¿Cómo usted cree que podrían ser juzgados los que nunca conocieron de Jesucristo? Los que por lo menos no le llegó el Evangelio de salvación a ellos. Vamos a decirlo, los ancestros nuestros y el mundo antiguo, o sea, el mundo nuevo que era acá en Norteamérica, Centroamérica, y estas partes del mundo donde todavía no había llegado el Evangelio de Jesucristo. Pero yo le contesté bien simple, como le contestaría, digamos, como yo he contestado otras veces, ¿Cómo tú crees que podrían haber sido juzgados o cómo van a ser juzgados los indios taínos de este país? Los que tuvieron antes que los colonizadores españoles llegaran. Y cuando los colonizadores españoles llegaron, ¿cómo tú crees que van a ser juzgados ellos? Yo le dije, bueno, mira, vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros nacemos y cuando vamos creciendo nacemos de pecado. Y somos pecadores de naturaleza y somos de Dios de naturaleza, porque Dios nos hizo a nosotros. Dios nos hizo a nosotros y nos dio el soplo de vida a nosotros. Si Dios nos dio el soplo de vida a todo ser humano, pues todo ser humano en su cerebro, en su ser, en su espíritu, siente alguna pasión por hacer lo bueno. Pero ¿qué pasa? Hacemos lo malo, porque también el pecado está. Pero tenemos por dentro esa sensación de siempre hacer lo bueno. Mira el ejemplo, los indios de aquí de Puerto Rico y los hombres de toda parte del mundo, antes de conocer lo que es Jesucristo, ellos hacían el bien en cierta manera, porque quizás no les robaban a las tribus que tenían al lado, no les quemaban sus casas, no los mataban a menos que fueran defendiéndose en alguna batalla, no le cogían la esposa al otro cacique, y así por el estilo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significaba eso? Bueno, eso significaba que por dentro sentían algo que decía que el joval era malo, y algo que por dentro sentían que el matar era malo. Bueno, ese es el ADN de Dios. O sea, ese es el Espíritu de Dios dentro del ser de una persona. Pero también está nuestro cuerpo que es carnal y es de pecado, que nos llama en pecado. Por eso es que hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Si no hubiera pecado, pues todos seríamos haciendo cosas buenas, como fue Adán y Eva antes de desobedecer a Dios. O así mismo van a ser juzgados esta gente que vivieron antes que nosotros y que no conocieron del Evangelio. Jesucristo, digo, Dios los buscará de cierta forma que Él solamente sabrá. Eso no nos toca a nosotros. Dios sabrá quiénes se salvan y quiénes se pierden. Dios ha predestinado a los que se salvan. No entiendo que ha predestinado a los que se pierden, sino a los que se pierden han sido predestinados a ellos mismos a perderse. Así que en estos salmos, fíjense que en este salmo o en los salmos que escribió David, el rey David, él tenía el pecado en el cuerpo porque él entonces desobedeció muchas veces y tuvo las consecuencias de haber desobedecido. Pero también tenía por dentro ese espíritu que lo guigaba y le indicaba a él, estás haciendo algo malo. O si no venía algún profeta y se lo indicaba y él cuando caía en razón decía, ¡Wow! Es verdad. Porque sigo diciendo que tenemos el ADN de Dios en nuestra sangre, en nuestro ser. Este salmo, David lo escribe quizás en una de las situaciones donde él tenía algún problema. Bueno, dice la escritura que pudo haber sido con el problema que él tuvo con uno de sus hijos a Salón que era un hijo bien rebelde con él. Voy a empezar diciendo, mire, comencemos retornando lo que apareció en cierta publicación acerca de la condición de nuestra sociedad hoy en día. Tenemos casas muy grandes, escuchen esto. Pero familias más chicas, tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicina, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Qué cosa, ¿verdad? Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Estos son los tiempos, estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días de los que llegan dos sueldos a la casa, pero aumentan los divorcios y las deudas. Yo le añadiría. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares más destruidos. Qué lamentable. Pero todavía tenemos esperanza en la promesa de Dios. Fíjense, me encantó esa introducción que trae este estudio. Es que todo esto es parte de lo que nosotros tratamos materialmente, mirando de las cosas que se ven. Vamos detrás siempre de las cosas que se ven. Estamos detrás siempre de las cosas que se ven. Y es cierto que yo me he visto, yo me he visto. Y si yo me he visto, pues quiere decir que soy humano y todos somos humanos. Y lo hemos visto haciendo, levantándonos tempranito para hacer alguna gestión, ¿verdad? Ya sea médica, una fila que haya que hacer, lo otro. Estamos, mira, nos levantamos y hay que levantarse a las tres de la mañana, nos levantamos. ¿Qué pasa cuando hay que levantarse por la madrugada y darle una oración al señor? Bueno, tratamos, cuando estamos en la escuela, ¿verdad que llegamos temprano a la escuela? Los estudiantes tienen la buena obligación, llegar temprano. Cuando estamos trabajando, tenemos que llegar temprano. Y cuando vamos a la farmacia, temprano. Y cuando vamos al gobierno, a alguna institución del gobierno, temprano. Cuando vamos a hacer una gestión, ¿verdad que temprano todo? Para tratar de hacerlo temprano porque si no, el tiempo se nos va y se acaba el dios. Si vamos a pagar un bill, pues vamos temprano para no correr la fila muy larga. Algunos, algunos los pagan, a otros los dejan que se acumula y se acumula y entonces hay gente, ¡ay, estoy atrás, me van a cortar! Eso pasa, eso pasa. Porque dejamos todo, somos, no somos preventivos. El ser humano no es preventivo, sino reactivo. ¿Usted sabe qué decir eso? Que reaccionamos cuando ya tenemos el golpe encima. Pero no prevenimos para ese golpe. No estamos previniendo el golpe. Estamos reaccionando cuando ya el golpe está encima. ¡Ay, bien! Tengo que salir a esto, tengo que hacer lo otro, tengo lo otro. ¿Verdad que sigue allá? Sí. Ah, pero no pensamos. Pues, este, vamos a decir, pues, me llevo el bill, tengo hasta el 15 de diciembre. Ah, yo lo dejo ahí. Yo lo voy a pagar temprano. O sea, bien. O sea, bien. Antes del 15. Ahora, mire, mire por eso los préstamos. Si usted no paga un préstamo el día que dice la libreta, usted va a pagar más después. Porque le cobran intereses. Recargos. 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 Porque me incluyo. Porque me incluyo. No incluimos. Yo le estoy dando la sugerencia. Y el consejo de que seamos un poco más preventivos. Y el consejo de que seamos un poco más preventivos. Dios nos ayuda. Y el consejo de que seamos un préstamo el día que dice la libreta. Y el consejo de que seamos un préstamo. Pero es muy cierto eso. Porque Dios, al que es preventivo, lo va a ayudar. Dios, al que trabaja, lo va a ayudar. Al que se esmera por las cosas, lo va a ayudar. Déjame que se lo digo porque tengo plena, digamos, experiencia de esas cosas que Dios me ha ayudado a muchas cosas. Pero si hoy me tocase, por ejemplo, ir a hacer una gestión en la calle y me quedo durmiendo hasta las 10 de la mañana. Entonces salgo. Y luego salgo que voy a llegar a mi casa tardísimo. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi corazón atiendo. Empieza el Salmo de David, 61, con esta expresión. Que él siente en su ser. Señor, ¿verdad? ¿Cuántos hemos clamado así? ¿Cuántos hemos orado así, Señor? Oye, mi clamor. Atiende mi súplica. Y Dios nos va a elevar. En algún momento Dios conoce cuándo es necesario Él darnos la ayuda. Porque si no fuese así, o si fuera así, Dios no puede cumplir todos los deseos que tiene el ser humano. Porque nosotros, el ser humano, tras de ser egoístas, somos caprichosos, somos vanidosos, egocentristas. Ya no somos teístas o tegocentristas de Dios. Estamos dependiendo más, como les dije, de las cosas que vemos. Porque las tenemos ahí. Tengo sed, veo esa agua. Tengo agua en mi casa, pues bebo agua. Pero si no la tengo en casa. Tengo sed, digo, Señor, yo he hecho lo posible por adquirir un poco de líquido para nutrirme. Dios suple, Dios suple porque suple, pero no es que Dios te lo va a bajar del cielo todo el tiempo. Aquel que trabaja y busca las cosas, las consigue. La oración a Dios nos eleva a la roca más alta. Según este primero versículo, la oración a Dios no baja a Dios del cielo hacia nosotros. Más bien, escuchen, nos eleva a Él. Nos acerca a Él. Porque nosotros, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos. Desde el cabo de la tierra, llamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Estaba expresando una cierta angustia el salmista David. Porque, como les dije, puede ser en una ocasión, en la ocasión donde el propio hijo de él, que lo amaba, a pesar de que era malcriado, fue malcriado. Lo criaron mal. Y fue un que se generaba. Dice, los salmos 61 y 62 son cantos de victoria en los que se describen los secretos para la conservación de la familia y su integrante en un estado insuperable, material, física y espiritualmente. David, el escritor de estos poemas, había experimentado en carne propia lo que significaba clamar a Dios desde el cabo de la tierra. O sea, desde su angustia mayor. Los expertos en este libro aseguran que estos salmos recogen los sentimientos que hacían palpitar el corazón del rey David cuando se encontraba en la tierra de Maharyán, Marían y Galahad. Al otro lado de Jordán, cuando huía, supuestamente, de su sublevado hijo, Absalón. Esto se deduce en el sentido general de que la oración, especialmente de la frase desde el cabo de la tierra, es decir, desterrado o errante. Vemos que no hay un solo lugar donde Dios no pueda escucharnos, ni existe un incógnito donde nos podemos sentir abandonados de su presencia. Aunque mi corazón desmayade, sin importar cuán arrugado me encuentre, clamaré a ti. Dice uno de los libros, dice uno de los proverbios, salud. Dice uno de los proverbios, puede muy bien que es cual de ellos, yo no soy bueno en citarlo, pero sí, le cito que lo dice la Biblia. Que cualquiera que tratase de esconderse de Dios, aún debajo de la tierra o en el infinito espacio sideral, Dios está donde quiera. Y Dios lo ve, el que trate de escapar del día, de la ira, del juicio de Dios, tratando de enterrarse o de ir a lo último del infinito del cielo, no va a escapar. Porque Dios va a hacer juicio con cada uno de los que hemos nacido. ¿Alguien se acuerda aquí? ¿Alguien se acuerda aquí cuando no había nacido? Y cuando estaba en el vientre de la madre tampoco se acuerda. Es que no. Pues, ¿dónde creía que usted estaba? En la mente del Dios. En la mente del Señor. no había existencia, ¿verdad? yo no existía en el año 1800, 1926 1936 1946, yo no existía en el 1956, yo no existía yo no sentía ¿qué sabía yo? ¿qué sabía este ser? pues entonces cuando nací al poco tiempo que la conciencia se nos abre empezamos a sentir empezamos a ver y a conocer lo que es el pecado y la naturaleza del que nos hizo porque somos malos desde que nacemos somos malos yo sabía hasta que morimos no hay bueno ni a un uno dice el mismo Jesucristo no hay bueno ni uno solamente él se refirió al Padre que está en los cielos el único ni él mismo se refirió como bueno ni Jesucristo así que ya saben de eso sigo por el versículo 3 porque tú has sido mi refugio y tú eres fuerte delante del enemigo voy a asignarle algunos textos a otra persona para descansar un poco el texto 6 y 7 por aquí a a Damari el 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 salmo 62 1 y 2 la Dengeli el 8 yaomi léelo cuando te toque finaliza el 9 y el día lo vamos a analizar esta otra parte donde dice yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas cómo nos sentimos nosotros cómo nos sentíamos antes que nos sentíamos quizás bien no teníamos problemas cuando no estábamos en el Señor y ahora que estamos en el Señor como que sentimos algunos más problemas que antes eso es falso completamente falso porque los mismos problemas están en los que sirven y en los que no sirven al Señor lo que sucede es que hay que saber cómo recibirlos cómo acogernos a las problemáticas las situaciones las crisis que nos vienen a cada uno de nosotros yo sé que los que no le sirven al Señor tienen más problemas que uno porque ellos no tienen el Espíritu Santo que los ayuda y nosotros que le seguimos al Señor sí tenemos problemas pero tenemos el Espíritu Santo del Señor que nos ayuda así que tenemos menos problemas que ellos no creo tenemos el lo mismo el permiso verdad yo voy a decir algo lo que pasa es que cuando uno tiene el conocimiento de Dios y si viene alguien con una furia o algo que te dice que no te quiere que te desprecia tú le dices ya yo sé que el Señor no me quiere ahí que va sencillito y antes que hacíamos pues nos poníamos pico a pico con equipo para personas para nosotros nos tratamos a la atención a ponernos pico a pico y tratar el desafío tratar el desafío ahora pues al conocer de las de las maravillas de Dios pues tenemos que sentirnos en paz y dejar tratar de de volviar yo el polvió que me decirle yo y lo sigo siendo pero con menos intensidad como antes y con más capacidad y con más sutileza para con las cosas que era yo le he dicho muchas veces hermano mire yo soy una persona tan sincera que usted sabe que la que la verdad duele eso es demasiado cierto la verdad duele como yo voy a ocultar de una verdad a alguien por no dolerlo como voy a ocultarla si quizás en el momento le va a doler pero al tiempo va a sanar es como cuando digamos tenemos un amigo y ese amigo sabe tener un amigo íntimo o una amiga íntima y vamos a poner ejemplo yo soy casado y yo tengo un amigo íntimo y ese amigo íntimo sabe lo que está pasando con mi esposa que yo no sé y él no me va a decir nada porque es íntimo amigo mío porque quizás él va a saber que me va a doler pero que sería lo correcto poner a él en alerta y así por el estilo muchas cosas de la vida ponernos en alerta aunque nos duela pero quizás este amigo mío me traicionó me está diciendo algo pero con el tiempo vamos a razonar dice es como vuelvo y digo que la verdad en muchas ocasiones duele pero hay que mencionarla hay que decirla debemos decirla ahora cuando no debemos decirla no nos incumbe pues mire por no meter en problemas a otras personas los consejeros son bien diestros en esto y son bien sigilosos en estas cosas los consejeros psicólogos y psiquiatras y es que en algunas ocasiones eso es correcto hay que pueden perjudicar pueden perjudicar y para siempre a una familia a una persona pueden perjudicar y se perjudica a uno mismo porque uno tiene el remordimiento y tengo esta verdad y como yo podría decir que yo lo debo decirla bueno pregúntele a Sheila que Sheila para mi esta muchacha todavía se está desahogando del remordimiento que ella tiene por dentro para mi yo no se para eso es mi opinión todavía sigue está libertándose está libertándose tratando de de votarlo pero ella tiene un resentimiento con el que fue su padre y se ve en la manifestación trata de liberarse pero si lo hay y así hay muchas personas yo también lo siento que hay un remordimiento con ciertas personas que trato de ser libre aunque no logro pero está ahí es como dice el dicho yo perdono pero lo olvido y eso es tan cierto como el mismo dicho es como las verdades de que alguien vamos a suponer hay un matrimonio dentro de la iglesia y uno de ellos quiera confesar de que le confiera la esposa pues lo confiesa en la iglesia el pastor la junta esa persona puede ir en un proceso disciplinario y nadie de la iglesia se entera y aún hasta su esposa nadie lo sabe porque a quien le corresponde indicarse lo sería a esa persona y si esa persona no se lo indica pues nosotros no podemos hacerlo exacto porque hay ciertas confidencias como los sacerdotes que tienen que los sacerdotes padres católicos cuando van un criminal a confesarse yo ayer maté a una persona y me siento arrepentido y el padre que el sacerdote que es el que ahora sí confesar sus pecados vete y ya está perdonado y que te perdone Dios ¿verdad? pero el sacerdote fíjense qué cosa no puede indigar a las autoridades que tenga un criminal fíjense qué cosa y así hay muchas verdades que después hay que por lo menos tratar de yo conozco un pastor que cada vez que tiene un problema por ejemplo de infelicidad en los matrimonios nos reunía a los dos con los familiares y entonces si la esposa no lo sabía ahí se enteraba y yo creo que eso eso jamás yo creo que cada cosa se debe tratar entonces por más que uno quiera decirlo no puede por lo demás por la demanda mucha rotura en su iglesia hubieron mucha rotura al matrimonio por culpado porque no era un hombre confidencial más que lo divulgaba porque así deben ser los profesionales de la salud mental psicólogos psiquiatras consejeros certificados que para eso son por ejemplo yo siento una queja que quiero decírselo solamente a una persona y esa persona pues yo sé que yo indicando se lo diciéndoselo no lo va a divulgar pues me entrezo con esa persona y como que me libero un poco ¿verdad? y eso es bueno lo que no es tratar de ocultar cosas que Dios no sacaría a la luz pública yo tuve digamos una una relación extramarital nació un niño al fin y al cabo ¿se va a saber o no se va a saber? uno que se va a saber yo que sí y eso me va a estar ahí pues toda la vida mi hermano lo que usted no quiera saber usted se queda en su casa y viene una hermana se queda en su casa y viene una hermana que es cristiana que se ve que es cristiana de la Z pero viene hablando mal de los hermanos que los peores son los hermanos de la iglesia y yo le digo pues mire lo que pasa es que usted Dios la está probando usted y usted no lo sabe Dios la está probando usted y usted sabe eso y yo me viene a hablar mal de los hermanos de la iglesia de ellos de gente en casa mismo y yo que estoy y ya tú sabes cómo soy yo disparo pero no pues señora es que el señor la está probando usted y usted se pone a enojarse porque entonces va a perder su bendición va a perder el top y se quedó a veces uno tiene que leer yo todo eso lo leí fíjate yo todo eso lo leí mientras yo estoy leyendo en casa pues puede ser que esté pasando uno por lo mismo pero entonces uno se lo lee a los hijos a la hija porque allá yo oigo la de la la viejita de la nieta y todo entonces pues usted va a estar en la iglesia tú sabes ¿verdad? y yo estoy pues fácil entonces eso eso ayuda a uno cuando uno se lo lee uno se lo lee uno se lo lee en el mismo medio de la sala a leer pero en voz alta cosas que oiga allá y cosas que oiga acá eso ayuda a uno mucho a comprobar a los familiares a veces esto es el arte de persuadir a veces tratamos de entrarle por dentro a una persona y eso no nos incumbe eso uno deja cada ser humano como yo le he dicho es una persona diferente es un mente diferente es una personalidad diferente si hay alguien que necesita un consejo y me lo pide puede que se lo dé pero hay que dejar vivir yo no me meto en las cosas de nadie como no quiero y no me gusta que se metan en las cosas mías y se lo puede decir mi hija y yo se lo puedo decir pues mi hija porque yo no me puedo meter las cosas de esa misma porque es igual que el padre y se lo puedo decir a su mamá que a mí no me gusta que se metan en las cosas que yo ¿verdad? tengo muy personal que no son secretos pero mira como yo le digo no me toques esto no me toques y así pasa en la congregación de los justos está tanto la cizaña como el trigo y dice la misma palabra que vendrán los ángeles con el ahoz a cortar tanto la cizaña como el trigo pero ¿qué va a pasar? y es claro que usted sabe una hoz ¿verdad? es un manchete ese que usaban que parece un garfio el manchete el garfio ese que parece del diablo eso era para cortar el trigo y los sembradíos y de ahí entonces ellos sacaban la cizaña y la tiraban a quemar y así va a ser como dice la palabra en la en el regreso del Jesucristo que va a escoger el trigo y lo va a llevar al granero y la cizaña ¿a dónde? a fuego en la comparación del infierno y el cielo y el cielo el trigo al granero y la cizaña al fuego que cosa ¿verdad? porque tú oh Dios has oído mis votos me has dado la heredad de los que temen tu nombre días sobre días añadirás al rey sus años serán como generación y generación ¿a quién le toca ver siete? el seis y el siete el seis y el siete de tu caballo dice así día sobre día añadirás a fe sus años serán como generación y generación estará para siempre delante de Dios preparará misericordia y verdad para que lo conserve pues mire usted sabe lo que es un voto que dice el número cinco porque tú oh Dios has oído mis votos ¿quién sabe lo que es? son votos otra palabra promesa pero voto es una palabra que se litige de promesa porque la promesa es prometí y tengo que cumplir prometí y tengo votos es una promesa de una forma que yo hice una yo hice un encargo una sugerencia hice a quien a cualquiera vamos a decir yo le hice una sugerencia a mi Dios al que yo le creí cuando estaba enfermo yo hice un voto no hice una promesa yo hice un voto porque una promesa me condena el voto quizás no una promesa me puede condenar el voto no porque si yo no cumplo mi promesa el voto sí se me va pues quizás el voto es algo confidencial entre yo y mi Dios que le dije señor si tú me sacas de esta yo voy a ser una persona diferente y lo hice y lo estoy tratando de lograr porque Dios sabe y Cristo que estuvo en la tierra que murió por mí sabe que nosotros estamos pasando por tiempos malos donde quizás el voto que yo prometí hace 15 años atrás estoy impugniéndolo como lo dije pero él sabe que en mi corazón siento que ese voto está palpitante ahí y le estoy tratando de servir lo mejor posible la promesa si le hice la promesa yo tengo que estar en las rayas con esa promesa que hice como los católicos cuando hacen una promesa de estar un año llevando un josario en la un pescuezo o caminar a Jodilla a los escalones por encima de la basílica de San Pedro o que sea hice una promesa y yo tengo que hacerla porque me siento comprometido que tengo que hacerla porque hice una promesa de que voy a caminar de Jodilla de aquí al pueblo de Humancabo para que Dios se apiabe de mí es una promesa absurda pero lo hacían hay promesas absurda el rey dice has oído mis votos o sea lo que estoy tratando de cumplir contigo Dios me has dado la heredad de los que temen tu nombre Dios día sobre día señalizas al rey yo sé que en mi corazón está el pecado pero tú me vas a añadir día sin día porque yo hice un voto contigo Señor y lo estoy tratando de cumplir con mi corazón pero la circunstancia de la vida caigo y me levanto caigo y me levanto pero estoy cayendo porque no quiero porque yo quiera estoy cayendo porque involuntariamente no estoy haciendo el pecado voluntariamente para que para luego arrepentirme oye la gracia de Dios me cubre no no eso no Dios sabe que cuando yo caigo con un involuntario Dios me va a recibir nuevamente con el con un corazón abierto si yo verdaderamente tengo el corazón a la semejanza de Dios así que el 8 lo tenía que no tenía el rostro por donde se sentía ah pero el 8 del 61 no era bien pues así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día mire como dice eso pagando mis votos no pagando mis promesas pagando mis votos cada día o sea que estoy cumpliendo con la necesidad que yo hice para Dios para yo sentirme bien no para Dios sentirse bien es para yo sentirme bien y que estoy siendo respaldado por Dios por la gracia de Dios por la voluntad de Dios porque ese es el voto que yo que yo siento yo me siento libre sinceramente de hace 14 años para acá yo tengo muchos problemas y situaciones crisis y este y otro pero siempre me he sentido como la palabra quiere libre no obligado encadenado como el cántico que tenía hermano cadenas tenía yo cadenas tenía yo pero Dios me las rompió entonces ¿por qué me voy a encadenar otra vez? no esto no es para encadenar otra vez si ya yo me solto las cadenas ¿para qué? o sea como el sueldo que le gusta por más que lo vayan envuelve al fango ¿verdad? el 621 el salmo 621 ¿quién tiene? nadie en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación cuán claro es él solamente es mi loca mi salvación y es mi refugio no resbalaré mucho no dice no resbalaré nunca ¿verdad que no dice no resbalaré nunca? o trataré de no resbalar eso es más coeficiente no resbalaré mucho porque yo sé que en cualquier momento yo caigo pero la gracia de Dios me da la fuerza para levantarme caemos pero miren no es para una desesperanza de estar gritando todo el tiempo yo he caído en una crisis que la peor crisis que yo pueda manifestar que he caído yo señores mis hermanos y hermanas ha sido la depresión eso es sinceramente eso es una comida que uno lo que siente es morirse eso ha sido mi interés lo que uno quiere es dejar de vivir para irse con el Señor al pastor Jesús Jesús un día yo le manifestaba muchas veces al pastor usted no siente que ya Dios debe debe hacer algo lo que es verdad es estar esperando el cielo nuevo y la tierra nueva gloria a Dios por eso el 8 estaré y el de todo tiempo o pueblo y el ramal de los pedidos por tu corazón y el de los pedidos ¿quién mueve? ¿qué lo tiene? yo lo aniveo dice por cierto manigazo a los hijos de los hombres mentira a los hijos de varón pensamos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada por cierto vanidad son los hijos de los hombres vanidosos egocentristas egoístas que son mientras los hijos de varón pesándolos todos igualmente en la balanza serán menos mira como lo compara el salmista que nada si es que este cuando estoy hablando así no espiritualmente le digo a la persona ¿qué sabes qué? como dice la misma plena como dice la misma plena Puerto Rico tanta gamidad y tan extroversidad si tu cuerpo después de muerto donde va a tener que va a tener el ser humano cantando o sea buscándose mire mire una de las de los ejemplos más sencillos queremos vivir muchos años ¿verdad que sí? pero no queremos envejecer ¿cómo es eso? yo quiero un pelo blanquillo yo quiero un pelo blanquillo queremos vivir muchos años pero no queremos envejecer ¿qué es la por esa? ¿qué analogía? ¿qué? algo inevitable eso es inevitable ¿quién lo puede evitar? porque si tiene las dudas y se opere lo que llaman la pala la pala y se opere como hacía don Francisco eso o sea pero cuando hablaba se conocía que se despiraba esto vanidad de vanidad todo es vanidad todo el hombre todo hijo de hombre es vanidad egocentrista egoísta somos somos nada yo le he dicho a mucha gente mira ¿cuántas cosas tú almerándote en tener un cajo de un último modelo en una casa de un último modelo? eres vieja eres vieja los gusanos te van a comer no se llevan nada tus siete pies cada noche cuida tu alma si quieres tirar si no puedes cuida de tu alma dale salud a tu alma y como le damos salud a nuestra alma en ayuda en la oración en la palabra de la Biblia palabra de Dios la palabra lo espiritual eso es lo que lo que no se ve eso es lo que edifica más lo que se ve no edifica no edifica no confíes en la violencia ni en la rapiña no os embanescáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón fíjese como que sume que sume esto no pongáis nuestras riquezas y el corazón en ellas el dinero es un mal el principio de todos los malizados el amor al dinero es el principio de todo mal no dice el dinero dice el amor al dinero el dinero es necesario y Dios nos ha dado a nosotros ya terminando Dios nos ha dado a nosotros como yo he dicho en otros estudios la mayordomía de nosotros poder progresar porque algunos progresan y otros no y otros se quedan atrás porque muchos progresan y muchos se quedan atrás a pesar de que tienen caudales tienen riquezas o tienen buenas entradas pero son pobres porque la administración la mayordomía de Dios nos ha puesto en las manos nosotros somos administradores de las riquezas de Dios todo le pertenece a Dios como yo he visto unos obvios por ahí unos banners y unos stickers todo lo que tengo le pertenece a Dios tan cierto como es pero que sucede si le pertenece a Dios el no los dio para que para nosotros cuidarlo si yo tengo una casa y quiero mantenerla esa casa con un hogar tengo que cuidar de mi hogar si no tengo para pintarla todos los años no la pinto todos los años pero tengo que cuidarla como quiera conservarla si tengo si tengo muy poca salud tengo que cuidar de mi salud porque Dios me ha dado a mi salud soy yo el que la descuido y soy yo el que me voy a enfermar para entonces recurrir a que a los reactivos como hay ahorita en vez de prevención reacción en vez de prevenir muchas de las cosas muchas de las crisis que nos vienen a nosotros las reaccionamos en el momento y Dios nos ha dado a nosotros como yo he dicho en otras ocasiones a mucha gente que yo he dado mire esto que está aquí no fue solamente para echar el pelo ni para cambiar el pelo les digo los que tienen pelo y no solamente para verdad lavarse el biqueceo es el interior porque lo que se ve eso cuidado a Dios se me están haciendo canas sinceramente el sea cristiano cristiano eso a mi no importa sinceramente porque se la pinte no se pinte las canas eso a mi ni me va a salvar ni me va a quedar de nada a mi a mi yo lo digo pero porque preferimos bien o bien por fuera si por dentro estamos como los fariseos por dentro estamos como los fariseos como Cristo decía los fariseos que son sepulcros blanqueados bien lindo por fuera blanquito esos sepultos por fuera pero por dentro son pues yo prefiero ya espiritualmente sentir mi alma libre sentir mi ser mi alma mi espíritu libre que sepulcros a ver que esos tintes a ver que esos tintes lo que hacen es que cogen la calculadora la cabeza internamente la cura pregúntele pregúntele a un doctor en medicina cuando cuando abren un can de una persona que hacía pintado el pelo lo que encuentran adentro hermano eso es una división una cosa terrible como un cáncer sí sí cierto eso hablan mucho los naturópatas naturópatas hablan mucho de eso de que han estado en amigos doctores en medicina forense que lo han invitado para que ellos vayan y observen una operación de una persona que ha estado todo el tiempo pintándose terminan un cáncer profundamente le daña todo el cerebro todo por dentro imagínense a la persona que espuma con el tiempo también imagínense cómo están sus interiores una persona que bebe un alcohol con el tiempo pues eso es una persona que bebe pesis todo el tiempo ah usted lo sabe porque la pesis no es mala ni el joven es malo ni la pesis ni el joven es malo ni el cigajil es malo porque la vida no dice nada de fumar la vida no dice nada de pesis la vida no dice nada pero que sucede no edifica como decía el apóstol Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene no me dejaré dominar por aquellas cosas que no me convienen yo no me voy a dejar dominar perdonen a los que ven mucha pesis yo no me voy a dejar dominar por la cafeína y el ácido que tiene la pesis porque me va a dañar porque me va a dañar mi interior igual que el café es lo mismo el café tiene la misma la misma cafeína que tenemos el fresco y yo bebo café por las mañanas he aprendido pero mire como dice el dicho no me dejaré influenciar no me dejaré dominar por ese vicio porque ya me lo tomaré por la mañana pero ya ni por la tarde ni por el mediodía voy a seguir el café una casita una casita no para afuera una casita no es como este que se ve en un barrio y medio y tres, cuatro veces al día pues mire mire el otro ejemplo del arroz usted toma arroz todos los días para que usted vea no sé quién lo hace usted toma arroz todos los días para que usted vea qué le puede pasar no le voy a decir qué es lo que va a pasar el busque de preferencia en algún libro para que no usted busque el que come arroz todos los días hay un sinnúmero de causas que hace el arroz que me dijo ¿por qué no me dejo dominar de comer arroz? en estos días de tormenta en estos meses de tormenta he comido yo arroz con un cuisito todo puede ser dañino con exceso no me dejaré dominar por todas no me puedo dejar dominar por ellas preguntémonos termina diciendo el libro preguntémonos sobre qué terreno estamos edificando nuestra vida y nuestro hogar una buena estabilidad económica la mejor educación para nuestros hijos un vecindario tranquilo y seguro es verdad todo eso es importante pero necesitamos un fundamento más estable y ese tiene que ser con la roca que es nuestro Señor y su Cristo y su palabra gloria a Dios yo no sé que comía Jesucristo en su tiempo yo no sé que donde donde vivía porque ella después de 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 él no vivía con su mamá él no vivía de abendrante recuerda que había muchos frutos había muchos frutos había muchos frutos porque había muchos frutos mis hermanos y no le voy a decir nada con respecto a las bodas de Canadá porque puede perjudicar a algunos así que los debo con eso de la conciencia gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta palabra y que nos enseña siempre algo para edificación de nuestro ser y nuestra alma gloria a Dios amén amén está expulsada y nada estamos hablando sobre vuestro pie agradecemos a nuestro hermano por la clase en esta noche y quiero informarle a los hermanos que el domingo Dios mediante estamos aquí en la casa del Señor amén en horario regular adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice nuestro hermano Ángel Rodríguez en el clamor nuestro hermano Rubén Casillas y el objecimiento está cargo de nuestro hermano Carlos González y la etnobia amén nuestro hermano Rubén y en la hominía está servidora así que vamos a orar gloria a Jesús